... España se mueve, un movimiento que fomenta la actividad física entre los ciudadanos y pretende concienciar contra el sedentarismo y la obesidad. La iniciativa fue presentada en el Consejo Superior de Deportes y presidida por José Ramón Lete. Quien destacó los beneficios que para la sociedad tiene la vida deportiva activa. Desde luego tenemos una amenaza. El deporte, yo no diría el deporte, lo que tiene es una amenaza a la sociedad. Una enorme amenaza. Es la inactividad física y el sedentarismo. Por eso es una de las grandes amenazas que hoy tenemos en el deporte no competitiva. Por lo tanto aquí entra el paradigma de la actividad física como un elemento fundamental para conseguir, lo que estábamos diciendo, sociedades más sanas, más saludables, de individuos con mayor calidad de vida. Hay que romper las cadenas también y salir y a moverse. Cada uno que se mueva por lo que quiera. Yo diría, muévete por ti y en el momento que estamos, ¿por qué no moverte? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.